Hay de unos clientes que no te convienen, es mejor dejarlos ir. Y entonces mis clientes me dicen, tengo que perder clientes. Muchas veces en el ámbito laboral hay muchas empresas que lo que pretenden siempre es buscar y buscar y buscar clientes. Y sí, es muy bueno, pero a algunos clientes no nos conviene. ¿Por qué? Porque son muy quejumbrosos, porque el servicio por venta es demasiado oneroso para la compañía, porque no pagan, porque el producto o servicio que les vendemos no les cumple sus expectativas o porque simplemente no quieren ser nuestros clientes. Entonces la compañía lo que tiene que hacer es evaluar cuáles de esos clientes realmente sí son valiosos para nosotros, es decir, aportan a nuestro capital. Algunos clientes están ahí simplemente por estarlo, porque les vendieron un producto que no cumple sus expectativas. ¿Qué corresponde hacer? Ir a hablar con ellos, decirles, venga, ¿usted por qué está conmigo? ¿Usted por qué está con mi producto? Puede suceder que les hayan vendido algo que no necesitan, puede suceder que tengan un producto que no saben usar, puede suceder que tengan un producto o que simplemente vayan a nuestras oficinas porque necesitan ser escuchados. Hay algunos clientes que están ahí y nunca pagan. Esos clientes es mejor dejarlos ir, mejor que se vayan porque es muy costoso el servicio de cobrar y cobrar y cobrar. Y hay otros que son tan quejumbrosos que el valor agregado que le dan a nuestra compañía es demasiado corto. Entonces lo mejor es, venga, ¿usted por qué está conmigo? Y si el cliente realmente valora a nuestra compañía, tratar de hacerle un incremento en su portafolio a través de venta cruzada, a través de venta de otros productos, etc. Si realmente el cliente lo que hace es, no quiere el producto, es mejor tratar de sacarlo lentamente y que se vaya para la competencia.